Y seguimos con todo Los niños cuando se casan siempre hacen su alborote Sin las indias en la carena Los indios comen coyotes al ciro Ay ciro, maca, maca, te yu, me, 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 yo Yo si me caso con Siri, wey La vida le dice al indio porque estás tan amarillo Por comer guayabas verdes en la feria de Saltillo Ay ciro, ay ciro, maca, maca, te yu, me, 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 yo Yo si me caso con Siri, wey Tú me dices amor, que a ti ya no te quiero Pero soy tan sincero, como yo digo ser Eso es porque tú ves que otros son cariñosos Y no son tan celosos que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no lo dice la gente Ay amor, quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Con tus virtudes y mis defectos Ay amor, quiereme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy Pues en la vida todo es perfecto Y así se baila con los brillantes de Victoria Amigos que están presentes pongan y tengan cuidado Mira que bonito ambiente, una víbora ha llegado Amigos que están presentes pongan y tengan cuidado Mira que bonito ambiente, una víbora ha llegado Se pasa toda la vida criticando a los demás Pero no se da más cuenta lo tirada que ya está Se pasa toda la vida criticando a los demás Pero no se da más cuenta lo tirada que ya está Cómo se da más Música Música ¡Gracias!